Música Operador Jorge, operador Jorge allá sobre el cable tren, me copia, Jorge, cambio. Le recibo, señor presidente. Desde aquí le doy las instrucciones a nombre de todo el pueblo de Petare, de Miranda y de Venezuela para que inicie usted el movimiento del cable tren bolivariano de Petare. Me copió, adelante. Allá viene el tren Petare. ¿Cuándo ustedes pensaron que Petare tendría un tren? Eso solo es posible en socialismo, el reino de Dios en la tierra. La palabra del gigante una vez más se ha cumplido. Petare cuenta con su cable tren bolivariano. ¡Viva Venezuela! ¡Viva la Venezuela nueva, la Venezuela moderna! La Venezuela de todas y de todos. La más avanzada tecnología al servicio del pueblo. La gente nunca se imaginó que esto iba a ir en el aire. La gente decía, va arriba, va en el aire. ¿Por qué? Me siento emocionada y muy orgullosa, ¿verdad? De tener esta obra tan bella como el cable tren dentro de nuestra comunidad. Como decía nuestro comandante, el que tenga ojo, que vea, y el que tenga oído, que escuche. Espacios humanizados y un sistema de transporte que mejora la calidad de vida de los habitantes de esta importante barriada mirandina. No teníamos un acceso para poder caminar, no teníamos espacios de áreas recreativas. Las que habían eran muy pocas, que eran como tres cachas aproximadamente, pero estaban en completo abandono. Al verse ya este proyecto, ¿verdad? Ya Petare ha cambiado, cambió bastante, sobre todo tenemos recuperado espacio. Solamente en un gobierno revolucionario es que se logran estas tareas, estos trabajos para nuestras comunidades. Un sistema como este, anteriormente, era un lujo que solo podía darse una minoría. Ahora no, ahora son los pobres y los que no son pobres. La gente nunca se imaginó que este vagón iba a ser el que iba a empezar a trasladar ellos de un sitio a otro, ayudándoles a eliminar lo que sería la tardía del tiempo para ellos llegar a sus casas. Ahora, pues duraban media hora, van a durar menos de dos minutos. Me seguiré sintiendo feliz y contento, cuando veo que mis comunidades, a través de Metro Cabletren Bolivariano, van a suplir varias de nuestras necesidades, como es la del transporte. Antes se hacían muchas colas aquí, ahora a través de Cabletren Bolivariano va a bajar la fluencia de las colas. Nuestros adultos mayores, nuestros niños, niñas y adolescentes van a poder usar un sistema como este, a bajo costo, porque ni siquiera es a alto costo, es a bajo costo, porque esto fue el legado que nos dejó el comandante Hugo Rafael Chávez Frías. En grande, nos despertó, nos despertó esa mente, que todos hoy nosotros ya sabemos quiénes somos nosotros, nos dejó patria, y por eso esto hoy la estamos defendiendo, y la vamos a continuar, porque ese es el legado que nos dejó, continuar esta patria. Ahora todos somos Chávez, yo me juramenté como Chávez, ahora soy Chávez. Por medio de Maduro, Chávez sigue viviendo, Maduro viene a concretar los pasos que estaba dando Chávez, al igual que la responsabilidad mía, de Gregorio, y la responsabilidad de cualquiera de los camaradas de las comunidades, terminar y concretar los pasos que Chávez empezó a dar por nosotros. Mientras que nosotros, como Poder Popular, estemos dentro de la participación, todo se va a hacer extraordinario. Misión cumplida, comandante, independencia y patria socialista. Para que Chávez viva, tiene que haber revolución, y mientras más revolución haya, más vivo va a estar su espíritu, su ejemplo, su memoria, hoy y para siempre. Y esa es la misión que nos toca a nosotros, aquí, en esta tierra, ver hecho realidad aquí, en esta tierra, el sueño del gigante que nació hace 59 años.